El municipio más elevado de Nicaragua, San José de Cusmapa. En este fascinante video nos adentraremos en descubrir un lugar poco explorado, pero repleto de exuberantes bosques de pino. Sin embargo, comenzaremos nuestro recorrido explorando las carreteras transitadas, que con buena resistencia se pueden recorrer incluso en bicicletas, brindándonos la oportunidad de disfrutar de impresionantes paisajes. Iniciaremos nuestra aventura desde el Mirador de Cusmapa, donde les proporcionaré indicaciones previstas para que puedan llegar fácilmente, incluso siguiendo las indicaciones de este video. Les aseguro que no se perderán, ya que incluso a pie pueden explorar este municipio en su totalidad. Prepárense para adentrarse en un viaje único y maravilloso, y recuerden ver el video de la Laguna La Bruja porque es la continuación de este video. San José de Cusmapa es un municipio ubicado en el departamento de Madrid, Nicaragua. Se encuentra a una distancia de 248 kilómetros de la capital Managua y a 30 kilómetros de la ciudad de Somoto, donde venden una de las rosquillas deliciosas de Nicaragua. Este encantador municipio goza de un clima tropical con temperaturas que oscilan entre los 26 y 28 grados centígrados. Además, destaca por albergar dos de los miradores más emblemáticos de Nicaragua. Uno de ellos es el que vamos a conocer en este preciso momento. Sin embargo, ustedes tienen que seguir las indicaciones que aquí les voy dejando en el camino. Estos miradores ofrecen una hermosa vista hacia el Pacífico Nicaragüense, donde se puede apreciar la majestuosa cordillera volcánica y el Golfo de Fonseca. Sin embargo, es importante mencionar que debido a la falta de fuentes de agua dulce, este territorio se enfrenta a desafíos constantes de sequía. A pesar de ello, San José de Cusmapa sigue siendo un lugar lleno de encanto y atractivo natural que espera ser descubierto por todos nosotros. Mientras llegamos al mirador, si el contenido te ha gustado, te invito a dejar un corazoncito y compartir el video. De esta manera, más personas podrán conocer estos lugares maravillosos y aquellos que ya lo han visitado podrán revivir la experiencia de la tierra pinolera. Además, me complace informarles que también he abierto mi canal en YouTube. Si desean apoyarme y seguir mis aventuras, les invito a visitar mi canal y suscribirse. Aquí les dejo el nombre de mi cuenta para que puedan encontrarme fácilmente y ser parte de esta emocionante experiencia. Actualmente nos encontramos en el primer mirador de San José de Cusmapa. Sin embargo, lo más asombroso está a punto de revelarse. Sinceramente, después de presenciar lo que les espera, uno queda completamente cautivado, satisfecho y lleno de alegría. Estos lugares que hoy estoy explorando, desconocidos para mí como para muchos aquí, logran emocionarme y brindarme una sensación de felicidad y vitalidad. Estoy encantado de poder compartir esta experiencia con todos ustedes. Mientras observan esta maravillosa vista, les comentaré que el encantador municipio de San José de Cusmapa se encuentra estratégicamente ubicado al sur del departamento de Madrid. Con una altitud promedio de 1.280 metros sobre el nivel del mar. Ostente el título de ser el municipio más elevado de todo el país, ganándose el apodo del Balcón de las Segovias. En este magnífico lugar podrás deleitarte con la abundancia de imponentes espinos que adornan el paisaje, llenando el aire con su fragancia característica. Además, tendrás la oportunidad de ser testigo del espectáculo natural que ofrecen las aves que se desplazan con total libertad entre las frondosas copas de los árboles, regalando momentos de asombro y admiración. Mientras exploro los alrededores, les haré unas preguntas. ¿Alguna vez habías oído hablar de San José de Cusmapa? ¿Estás buscando nuevas aventuras y descubrir lugares sorprendentes? ¿Quieres escapar de la rutina y explorar un destino fascinante? ¿Te apasiona la historia y quieres descubrir los secretos ocultos de San José de Cusmapa? ¿Quieres capturar momentos inolvidables en tus fotografías y recuerdos? ¿Estás listo para embarcarte en una aventura emocionante y crear recuerdos para toda la vida en San José de Cusmapa? Ahora solo puedo decir que ya conoces otro lugar que quizás no conocías. Así que espera el siguiente video porque el siguiente mirador te sorprenderá.